A ver si inicia. Ahí ya estamos en el aire. Muy buenas tardes aquí en la península, en este lado del mundo, ¿vale? En España. Y por otro lado, muy buenos días en general en Latinoamérica. Hoy día estamos con una nueva charla TGR en el marco de una iniciativa que estamos desarrollando con Solea y Osvaldo, que están acá, y también Lourdes, que se llama CLEJE Summit, ¿vale? La idea es hacer un encuentro en torno a esta tecnología humana que habla del CLEJE, que es un acrónimo que pone en relación un proceso largo de investigación de trabajo y de aplicación en el mundo de la educación, de la empresa, etc. Y hoy día nos acompaña Lourdes con un tema maravilloso, ya tuvimos una primera sesión sobre estos temas, en particular sobre CLEJE, que estuvo hablando Solea y Osvaldo, y ya tenemos esa grabación. Hoy día estamos con Lourdes con el tema de la intimidad y la conciencia de las conexiones de las personas. Un gran tema. Entonces, sin más, saludar a todos los que están y comentarles lo siguiente. En los primeros 20 o 25 minutos, Lourdes va a darle forma al tema, va a hacer la reflexión sobre el tema, y después ya abrimos la conversación. Quienes quieran dejar comentarios por el chat, tenemos un chat interno. Quienes quieran tomar la palabra para reflexionar, hacer preguntas, etc., lo pueden hacer también libremente. Si hay varias personas, nos vamos autogestionando, si es necesario que, si alguien quiere pedir el turno por el chat también, yo voy a hacer un poquito de articulación, ¿vale? Y ya les comenté por ahí, si escucho mucho ruido de fondo, voy a apagarles los micros. Tengo ese poder desde acá. Es bueno y es malo. Pero nadie se ofenda, es porque si tenemos ruido de fondo, siempre va a molestar, pero para que estén atentos, que si quieren, ojalá, silencien sus micros, y si quieren hablar, los abran, ¿vale? En la medida que también pongan la cámara, mejor, porque así nos vemos. Sin más, Lourdes, nos cuentas quién eres, de dónde viene, dónde ha estado, y vamos con el tema, y después ya vamos a darle también un espacio de asociación para interactuar también en relación al tejido. Sin más, Lourdes. Pues hola, buenas tardes desde aquí, buenas mañanas, y muchísimas gracias tanto a Cristian como a Sole y Osvaldo por invitarme a participar y abrir, a tirar esta primera chinita por mi parte en torno a todo el bonito llamado del tejido. A ver, ¿cómo definirme? Eso es un tanto curioso, ¿no? Yo iba a tener que ahorrar el trabajo y me escapaba de la historia, pero bueno, para deciros, mi bagaje actual, bueno, tengo un bagaje bastante variado, por una parte vengo del mundo del arte contemporáneo, que ha sido mi profesión durante bastante tiempo, y además de todos los movimientos sociales y colaborativos muy vinculados a los temas de cultura y al tema, y sobre todo al entorno de este barrio donde estamos ahora mismo, como Cristian y yo, más o menos, el barrio de Embajadores, Lavapiés, una zona muy activa políticamente. Por otra parte, a medida que he ido creciendo, mis intereses también han ido deambulando hacia otros lugares y actualmente estoy muy interesada por el yoga, es parte de mi vida y de mi forma de expresarme y de mi forma de crecer ahora mismo, y también con el ayurveda, que es la disciplina de la medicina tradicional de India, que he estado estudiando en los últimos meses. Con todas estas combinaciones, pues ahí voy forjando y en contacto con las personas la visión sobre, en fin, cómo nos relacionamos. Y lo que traigo aquí hoy son mis propias dudas, son mis propios referentes, como para ponerlos en común y ver si de aquí, de esta bonita interacción entre todos nosotros, surgen preguntas. Si surgiera alguna respuesta sería increíble, pero con que surjan preguntas, ya me doy por satisfecha. Así que, pues nada, muchas gracias y vamos para allá. Me podéis interrumpir en cualquier momento, o sea que esto no tiene una continuidad inquebrantable, de manera que sentíos súper libres. A ver, cuando nos ponemos a hablar de, a proponer este tema, el tema de la intimidad y de la conciencia en las relaciones humanas, lo primero que se me ocurre es intentar mapearme yo también al cerebro y decir, ¿de dónde viene nuestra forma actual de relacionarnos? Entonces, bueno, por dar un pequeño marco de referencia, lo que tenemos a raíz de la evolución de nuestra especie, del humano, del sapiens, de los sapiens que somos hoy en día, es un marco histórico en el que parece que alrededor de hace 70.000 años de repente se produce ese Big Bang enorme en el que se produce una revolución cognitiva que nos hace dar un paso mucho más allá del paso que habían dado otros compañeros de carrera, como eran los neaprentales, como eran otros signos. A partir de ese momento empezamos a manejar varias herramientas, nos forjamos una serie de regalos vitales, que es el regalo de la comunicación, el regalo del lenguaje y el regalo de ficción, de la ficción, de forma que empezamos a relacionarnos y a comunicarnos mucho más allá de lo que habían hecho nuestros compañeros. Y luego Sole, que es antropóloga, nos dará probablemente muchos más datos en torno a esto, pero solamente un pequeño apunte. Es decir, si hasta entonces estábamos funcionando en pequeñas familias, en pequeñas tribus, el lenguaje nos da esa capacidad de empezar a tejer redes inmensas de relación. A mí me gusta mucho el ejemplo que ponen los budistas en una de sus meditaciones, en las que van pasito a pasito hilvanando el camino que ha llevado el té que tenemos entre nuestras manos desde el primer momento de producción. Y me parece un ejemplo bonito de los cientos de relaciones que tejemos en cada acto simple en el que estamos inmersos en nuestro día a día. Se produce el té, se siembra, se cultiva, se traspasa, se comercializa, viaja, se mezcla. En fin, cada uno de nuestros actos es un acto complejo de una multitud de tejer redes. Empezamos a tejer redes hace 70.000 años y hemos seguido ampliando esa capacidad. Esa capacidad parece ser que es la que nos ha dado la ventaja competitiva como seres dentro de este planeta. De repente nos hemos convertido en personajes francamente poderosos, incluso con una capacidad de destrucción realmente importante. Y además, junto a esa capacidad de comunicarnos y de relacionarnos y de tejer, aparece la capacidad de ficcionar, la capacidad de crear otras realidades que van más allá de lo que vemos, de lo que tocamos, de lo que olfateamos. Y empezamos a ficcionar y empezamos a crear ideas como la idea de Dios, empezamos a crear ideas como la idea de la religión, o empezamos a crear ideas incluso como la de los partidos políticos. O sea, hasta ese punto llega a nuestro lado de invención. Y encima, esa capacidad que tenemos se une a la capacidad de tejer redes, de manera que cuando nos aglutinamos en torno a una idea, en torno a un concepto, nuestra actuación se vuelve cada vez más exitosa. Es decir, parece que somos mucho más eficientes cuando creamos esos niveles de conversación en torno a un tema común, ¿no? Ahí va. Esa es la forma, más o menos, en la que me he explicado cómo estamos en este momento. Pero, la historia está en que esas dos grandes capacidades, la capacidad de relacionarnos entre nosotros y la capacidad de ficcionar y de crear, participan en todos y en cada uno de nuestros momentos vitales. Entonces, ¿y qué pasa cuando esa capacidad de ficción al final crece tanto y se hace tan importante y tan prominente? No te vayas, ¿eh? Que me siento mucho mejor cuando estoy acompañada. Se me está escapando del sofá. Muy bien. Muy bien. ¿Qué pasa cuando esa capacidad de ficción se va haciendo, quizá, va tomando tanto protagonismo que empezamos a tomar decisiones más desde ese punto de vista que desde el punto de vista puramente humano? Y coloco un ejemplo un tanto dramático. Pero, ¿qué sucede cuando en el Mediterráneo aparece una patera, un barquito lleno de inmigrantes y piden alojarse en un puerto y lo que decide sobre las vidas de esas personas es una ficción, como es la ficción del Estado, Nación, Español, Italiano o sea el que sea, por encima, con sus intereses, con sus necesidades y con sus proyectos, más que la capacidad humana de decir, lanza un salvadidas y arrastra a esta patera hacia las costas? ¿O qué pasa cuando surge una farmacéutica, como la farmacéutica esta que ha estado distribuyendo opiáceos en la sociedad norteamericana? Y estoy completamente convencido de que ellos estaban convencidos de que estaban haciendo lo correcto en función de su cultura de empresa, de sus objetivos, de sus fines, etcétera, etcétera. Pero al final tiene más importancia esa ficción que la realidad que tienes ante tus ojos, que es la vida de un montón de americanos. Bien, ahí van dos ejemplos un tanto dramáticos, pero la misma situación la podemos ver en las relaciones de cada día que mantenemos con nuestras parejas, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con la gente con la que nos relacionamos, con incluso nuestros antagonistas o nuestros enemigos. Eso sucede a cada instante. A cada instante funcionan esas dos capacidades simultáneamente. Por una parte estamos abriéndonos, contando, escuchando, y por otra parte estamos creando una proyección de capas y capas y capas y capas de ese conocimiento adquirido, de esa gran memoria de la que somos el fruto, que viene formada por nuestros recuerdos, incluso, bien mi hija dice que eso no existe porque es microbióloga, pero yo insisto en que tiene que haber una transmisión de información epigenética o cármica, si es que es en la cuestión de otras vidas. Es decir, hemos ido creando un enorme baúl que nos sirve para vivir, que nos sirve para relacionarnos, que es totalmente imprescindible, pero ese mismo baúl de información está filtrando todas y cada una de nuestras relaciones. De manera que si lo visualizamos como si fuera una guardilla, o así lo visualizo yo, como una guardilla enorme en la que hay estanterías, baúles con telas, con diferentes diseños, en la que están las ceramiquitas, las figuritas de yadró, o todo ese tipo de historias que hemos guardado y recopilado, esta información nos sirve para relacionarme contigo, 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 nos está dando la base de nuestro contacto. Pero ¿qué pasa si hay un pequeño terremoto o una pequeña neura? Y esa guardilla se tambalea por unos instantes y la información de las estanterías cae al suelo y se mezclan las telas con los libros y salen las hojas y vuelan. ¿Qué pasa cuando yo me estoy relacionando contigo, Cristian? Estoy viendo, apreciando tu sonrisa, tu predisposición, tus ojos abiertos, estoy sintiendo lo que me has contado, pero ese mare magnum empieza a moverse en mi mente y te planto en la frente la hoja de una novela de serial killer y frente a lo que yo estoy viendo y apreciando, esa información tergiversada está mediando las relaciones entre tú y yo. Ahí es donde quiero llevar la historia y quiero llevar la historia porque mi pregunta y la pregunta que se han hecho gentes a las que me parece que tienen puntos de vista muy interesantes como por ejemplo Krishnamurti, que muchos de vosotros conoceréis, es ¿realmente escuchamos? Es decir, ¿existe alguna posibilidad de escuchar sin ese condicionamiento que tenemos de forma constante en nuestras vidas y en nuestra experiencia? ¿Hay alguna forma de escuchar sin mediación? ¿Puede darse esa comunicación completamente directa entre unos y otros que nos puede llevar a un entendimiento y una apreciación del otro sin esas interferencias? Ahí va una... Otra sonda. Una sonda lanzada al mar y puede haber más sondas. Si queréis, sigo con el razonamiento este que me iba haciendo en alto y es precisamente frente a esa comunicación entre dos o entre varios. Podría quedarse en una burbuja entre tú y yo. Yo opino de esta forma, me hago mi historia mental, tú te estás haciendo tu historia mental de la otra manera y ahí nos quedamos como dos burbujas, como dos superpartículas, como dos superentes, cada uno con su rollo, con dos visiones de la realidad distintas en nuestra cabeza y con una percepción diferente del mundo. En una de estas interacciones surge una acción. Y este tema de la acción, como mi campo últimamente, esto es tema de esta historia de los estudios relacionados con la filosofía de India, el tema de la acción se ha tratado muchísimo por muchas de las filosofías vitales surgidas y practicadas en Mama India. Y hay una concreta, hay una historia concreta que está en el Bhagavad Gita, que es un canto, en el que se encuentran dos personajes. En el que se encuentra un príncipe guerrero, Arjuna, que se va a lanzar al campo de batalla para resolver un conflicto y se da cuenta en el momento de salir al campo de batalla que tiene delante a un ejército que está compuesto por primos y amigos de infancia, por gente realmente muy querida. Y en ese momento sufre una duda tremenda y tiene a su lado a su maestro, que en principio es Krishna, una inteligencia superior, una divinidad, un dios, un maestro, que empieza a hablar con él y a hablarle de la acción correcta o lo que se llama desde esa filosofía la acción sin acción. La acción que no genera karma, que no genera basura, que no genera conflicto, sino que es independientemente de la valoración moral que hagamos del hecho de enfrentarnos con el que tenemos delante y ser capaces de matarlo, independientemente de si moralmente es o no reprobable y precisamente lo interesante de esa historia es que te sitúa en un momento tremendo, por encima de esto está, tú tienes que desarrollar la acción sin que ese compuesto de ideas, de conocimiento previo enturbie tu acción que al final tiene que corresponder a lo que eres, a quién eres en este momento y actúa. Bueno, ese es uno de los ejemplos que a mí me parece muy interesante, ante un momento tremendo cómo actuamos. ¿Y qué más podríamos decir? Bueno, se darían dos tipos de acciones, esa acción directa, limpia, en la que no salimos del condicionamiento, de lo aprendido y actuamos de una forma acorde al flujo de la vida, podríamos decir, o esa otra acción enreversada, mediada, influida, mediatizada, por toda la información de la que disponemos que muchas veces no se corresponde tampoco con lo real. Otro globo sonda. El globo sonda de la acción. Vale. Estamos en 20 minutos. ¿Quieres que abramos? Ya está, yo creo que abrimos. ¿Abrimos conversación y reflexión? ¿Abrimos conversación y reflexión? Vale. Caray, 20 minutos, ¿ahora? Sí, 20 minutos. Bueno, 20, entre 15 y 20 minutos. Es decir, somos capaces, tercer globo sonda, somos capaces de establecer un sistema de relación y hay ejemplos de sistemas teóricos que hablan de una posibilidad de desarrollar una nueva conciencia diferente a la conciencia con la que estamos funcionando en la actualidad. Somos capaces de acceder a una nueva conciencia que nos abra un nuevo tipo de relación, como lo hacemos, que hacemos, como actuamos, como no actuamos. Vale. Abrimos espacio de conversación. Bueno, quien quiera hablar, toma la palabra, abre el micro. Yo he cerrado algunos micrófonos por temas de sonidos de fondo. ¡Nati! ¿Qué te veo ahí? Natalia Díaz. Entonces, abrimos espacios de reflexión. No sean Bando y Sole, si quieren iniciar ustedes. Tienen que abrir el micro. Se los abro yo. ¿Ale? ¿Ale yo? Sí. Ya. Bueno, encantado. Yo soy Osvaldo, la copa estructural de la SONI. Tenemos este laboratorio maravilloso de escucha con Eros. y, primero, es fantástico las preguntas que tú generas y el dolor que tenemos los seres humanos respecto a eso y de ahí que nuestra referencia sea hablar de la herramienta que hemos generado y qué construcción de eso genera más preguntas y más preguntas y el cuestionamiento a lo que realmente estamos haciendo, que pareciera que la pregunta central es nuestro quehacer cotidiano. En ese sentido, dentro de lo que tú expresabas, y a mí me gustaría mucho también, Cris, compartir para los que deseen que quieran y se quieran dormir con un particular paper que ha salido recientemente que dice relación con la acción, con la conexión, con la relación y con la escucha que nosotros llamamos escucha con Eros desde el cleje para lo que significa el gran dolor humano que hemos observado en términos de lo que son las intimidades y las conexiones entre los seres humanos en el cotidiano, que ya no es un dilema cognitivo o un dilema informacional, sino que es un dilema de interacción entre nosotros y los seres humanos, en que no es un dilema de que tengamos mayor intelecto o racionalidad o todo lo que significa el campo disciplinario para tomar una decisión o una acción, sino que es porque chocan lo que nosotros decimos los clejes en la situación situada, en un momento en que aparece el espacio del ser humano en conciencia para, nosotros hemos ocupado la palabra en acción, para enactuar la situación. Y estamos en aprendizaje de eso, no es que tengamos la verdad, sino que ese ha sido nuestro laboratorio de observación respecto a estos temas. En ese sentido, todos los que estén interesados lo hacemos por la vía del mes, supongo, Chris, ¿no? Sí, sí. Y está el paper en inglés, está siendo muy leído y hemos aprendido mucho de esta interacción respecto a lo que se dice ahí. Me quedan múltiples preguntas respecto a qué es la acción responsable en términos del momento de las conciencias. También me queda un espacio que es, a lo mejor ya aquí Chris me va a cortar y que me aparece el trabajo en los laboratorios que hemos hecho respecto al silencio y aleros con respecto a situaciones situadas que son altamente dolorosas o conflictivas o de fricción o ficción que tú llamas y que ¿es ficción o fricción? Es ficción pero creo que está muy bien ficción o fricción. Fricción o, claro, intención, o sea, para nosotros, bueno, nosotros vivimos de campo distinto pero para nosotros en la ingeniería moderna decimos que es el dolor humano el que construye el espacio de fricción o tensión que permite el diseño y en ese sentido hemos elaborado estas tres estrategias que la primera es echarse una miradita es la auto-observación de lo que pasa en la situación con nuestros lejes a eso tenemos la herramienta y lo que pasa al otro y por eso hemos inventado esta cosa que se llama interacciones ortogonales que están en el choque siempre de lejes en cualquier situación y es inevitable y la tercera es este espacio de red en la cual todos estamos en una debería histórica de redes envuelta en el cotidiano con nuestros lejes o sea, la presencia corporal Hola Andy, ¿cómo estás? ¿tú sabes cuál es el 216? El 216 no lo tenemos No, 16 no hay Es un número cognitivo que se interrumpe como esta ves tú que es una tensión que se produce en un espacio que no sabemos y opera y operamos respecto a esta particular fricción o tensión en ese sentido tenemos las preguntas en esas tres estrategias o sea, la de red la de interacción y la y la auto-observación de una situación situada o dolor o espacio sentimos que ahí está el espacio del diseño hoy día pareciera todo fragmentado y que le hemos llamado los nanomomentos o sea, ni siquiera micro ni mega ni meta sino que nano de una pequeña espacio que construye el diseño de lo que opera como seres humanos y como que no le hemos generado reflexión a ese espacio y ahí aparece este gran mundo de preguntas curiosidad y afectos eróticos para entenderlos sí bueno hola a todos todas desde Chile Santiago Lourdes a mí me gustaría tomar un poco el tema tal vez con el que iniciaste un poco la biología ¿no es cierto? que está detrás de todo esto y cómo opera en nosotros en los seres humanos siendo todos homo sapiens y creo que ahí hay un tema muy interesante de poder reconocer si nos preguntamos un poco cuál es la naturaleza humana una pregunta que ha dado lugar a mucha literatura a muchas preguntas también hoy día nos encontramos con visiones muy interesantes de las cuales yo participo y que tienen que ver con considerarnos seres biológicos animales pero diferentes a los primates nuestros primos hermanos más cercanos son los chimpancés y ahí podemos reconocer algunas similitudes pero también algunas diferencias diferencias bastante mínimas si uno lo mira en términos de carga genética solo un 2% nos diferencia de los chimpancés sin embargo al parecer ese 2% empieza a ser significativo en las maneras de vivir que hemos tenido y desde ahí entonces podemos reconocer que los seres humanos somos seres fundamentalmente sensuales que buscamos la intimidad buscamos al otro y eso tiene que ver con un equipamiento biológico por ejemplo todos nos podemos reconocer hoy día que andamos con mucha vestimenta nosotros principalmente que tenemos mucho frío por esta latitud pero esta vestimenta tiene que ver con la necesidad de proteger nuestra piel nuestra piel es una piel abierta a diferencia de muchos animales no es cierto que tienen plumas otros tienen gran pelaje algunos tienen escamas los seres humanos tenemos una piel muy abierta y eso tiene que ver también con la apertura al otro es una piel abierta para recibir a otro y eso habla de la necesidad de intimidad de la necesidad de tocarnos hay un ejercicio que yo siempre hago que es este no sé si me ven y lo pueden hacer la oposición del pulgar la oposición del pulgar es algo que solamente nosotros como especie lo podemos hacer los chimpancés tienen una limitación en su mano que no pueden estirar todos los dedos el pulgar nuestro es muy diferente lo podemos oponer totalmente bueno este gesto nos ha permitido construir muchas herramientas ¿no es cierto? yo puedo tomar un lápiz puedo hacer una artesanía muy fina pero también este gesto nos permite acariciarnos yo puedo acariciar aquí si alguien tiene a alguien al lado Lourdes que tú tienes a Cris ahí y esto es muy significativo en los seres humanos nuestra mano se amolda perfectamente a la piel del otro ¿no? y esto es un recurso que nos provee nuestra propia biología y eso habla de intimidad entonces bueno podríamos hablar muchísimo más de esto pero lo que quiero decir es que hoy día a propósito de tensión a propósito de fricción creo que lo que está friccionando y lo que está en tensión es esta naturaleza humana versus el modo de vivir que hemos construido este modo de vivir competitivo que nos aleja de esto tan esencial que está nuestra propia biología y que nos lleva a hacernos estas preguntas entonces cuando Lourdes tú hablas de la disyuntiva que se produce en la acción yo diría que hoy día aparece un tema fundamental en la sociedad humana y que es la ética tal vez como nunca antes nos hemos planteado temas éticos y eso habla también de un paso en la conciencia cómo nos estamos mirando hoy día como seres humanos cómo nos estamos mirando en términos de nuestro lugar en el planeta la preocupación que hoy día tenemos por el cuidado del planeta como nunca antes la habíamos tenido entonces creo que eso por una parte nos está hablando de esta crisis tensión fricción pero también nos está hablando de que estamos en un punto de inflexión donde tenemos todas las posibilidades de construir un mundo diferente y relaciones entre nosotros también distintas eso quería decir por ahora bueno tenemos abierto el espacio para hacer reflexiones Osvaldo y la Sole ya ya han comentado un tema a mí me llamó mucho la atención esto de la acción sin acción y sobre todo que tiene que ver con esto de escucharnos de quitar esas capas que tú llamabas de ficción que nos armamos a través del lenguaje de historias que a veces no vamos a lo esencial ¿vale? a mí me me gusta mucho eso porque muchas veces nos llenamos de cosas nos inventamos cosas nos damos vuelta en cosas y tomamos decisiones que muchas veces no son al final la historia lo que está pasando en la humanidad es decir es más importante un pasaporte lo que decías tú o las fronteras de un país que la vida humana ¿vale? y estamos perdiendo esa capacidad natural que tenemos los seres humanos como tú lo decías de relacionarnos de conectarnos simplemente porque somos personas que nos podemos aceptar como decía por ahí Osvaldo y las Soles desde el amor desde el eros desde la capacidad de aceptarnos y creo que hoy día el llamado es volver a esas cosas tan básicas y no enturbiarnos con tanta cosa que nos está bombardeando y quitando nuestra capacidad de tejernos de conectarnos y lo que hace todo eso es aumentar la capacidad de soledad de las personas a la larga mucha gente el día está sola simplemente porque no nos entendemos porque no nos escuchamos porque no vamos a esa cosa tan básica que tenemos no sé eso me quedó mucho dando vuelta de lo que de lo que dijiste porque donde ha ido donde ha ido el tacto donde cada vez nos tocamos menos es cierto y parece que nos vamos más hacia nuestras burbujas entonces el tema del tacto me parece fundamental como esa forma de reconocimiento más directa que la otra forma de alguna manera cuando se habla de acción sin acción es la acción desde el silencio desde ese silencio que nos permite conectarnos a nosotros mismos y con el otro con esa realidad que está por encima de la construcción construcción que por otra parte yo no rechazo porque porque es una construcción que es necesaria y que hemos ido perfeccionando durante muchísimos milenios y que es una herramienta maravillosa pero sí me gusta la acción desde el silencio cuando es posible por ahí en las lecturas hablan de la quietud ¿vale? y de estar y de estar en un vacío consciente ¿vale? la quietud de esperar de observar de escuchar y de alguna manera más que ir a tomar acciones y estar revolviendo la toa observar un poco lo que te pasa alrededor como si fuera una obra de teatro mirar tu vida también como si fuera una obra de teatro y como si fuera una obra de teatro ser un espectador a mí me encanta el teatro lo primero porque habla del espectactor ¿vale? el espectador que toma el espectador que toma acción en la obra pero en ese espectador tú eres capaz de observar de tomar de ver de otra dimensión lo que está sucediendo muchas veces en diferentes tramos o aspectos de tu vida yo creo que eso es importante es decir volver muchas veces estamos metidos en un tema de la relación humana de ir a 20.000 cosas para buscar cómo mejorar nosotras y a veces las cosas son un poco más simples las tenemos más a mano no sé quién quiere abrir conversa veamos si hay alguien por aquí que quiera está Paula Silva está Natalie que está en Chile que se abre Paulina Escobar sí ya te damos la palabra estoy aquí haciendo recorrido estoy haciendo recorrido está Elena que nos decía por ahí desde Murcia está Paco Caballero hay un montón de gente por aquí si quieren tomar el micro y comentar esto que hemos estado comentando si no de alguna manera ya vivamos un poco la conversación Dalos Valdo tú si quieres no la Marta quiere decir algo bueno yo si yo o sea quiero decirles que todo esto me mueve muchísimo y me llega mucho al corazón porque efectivamente pues yo soy un amante de la vida y desde mi carrera de mi profesión como ingeniería de sistemas he pensado cómo hacer para conectar todas estas personas iniciativas que realmente están por el cuidado de la vida y cómo juntarnos para co-crear en un mundo y entre nosotros colaborarnos y como en la medida en que vamos creando digamos estas nuevas conversaciones o no nuevas pero nos vamos enfocando en estos temas y nos vamos favoreciendo y cómo podemos ir incidiendo o sea yo digo que estamos todos muy muy dispersos y que si tenemos que cómo cómo hacer una red de conversaciones en este sentido porque si creo que lo básico las conversaciones básicas las olvidamos y estamos en el mundo lo veo aquí en mi país las negociaciones de la guerrilla de los gobiernos y todo es una lucha y un dolor grandísimo y en el fondo todos somos seres humanos que queremos vivir una vida tranquila feliz o sea cómo perder esta grandísima oportunidad de vida que tenemos y estamos todos tan enredados mucho mediados por los medios de la comunicación y porque estamos afuera de nosotros mismos y tenemos que hacer ese trabajo de que el trabajo tiene que empezar por cada uno para poder relacionarnos con ese otro desde ese desde esa conciencia y desde ese silencio y desde 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 entender al otro como un otro que también puede estar en con todo esto que este paquete que traemos que decía Lourdes que nos configura y que y que y que nos es difícil deshacernos y que en un momento son los que nos dan la identidad y que también nos hace maravillosos porque ahí es donde está la diversidad pero como esa diversidad la podemos la podemos entender como reconociendo al otro como un otro que queremos tenemos un mismo propósito de 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 construir de co-crear y de aprender en esta vida yo digo que aquí vinimos fue aprender y aprender con los otros con el otro pero nos olvidamos de todas estas cosas y nos metimos a la vida y pues me interesa mucho vuelvo y salgo con preguntas porque solo también tengo preguntas es como como hacer para para llegar a ese silencio interno que me permite que nos permita o como propiciar digamos esas esas zonas cuando hablamos de conversaciones estamos nosotros pensando digamos en esta retener esta zona de de resolución de conflictos de de poder ayudar y dar mano a a las personas para que puedan tener conversaciones efectivas por eso digamos soy tan fan de tejerredes porque pues muchos de los temas en tejerredes y todo pues tiene que ver como con esta este tipo de construcción y pues es eso estamos aquí precisamente en ese propósito aquí en Colombia movilizando esa posible red que la llamamos minganet punto rg más o menos pueden ver allí algo al respecto pero profundamente pues tiene que ver con esto que estamos hablando aquí o sea como generamos conciencia y como nos vamos juntando los que vamos digamos conversando estas cosas para poder incidir es una pregunta que tengo también y pues que me gustaría pues seguir siempre en estas conversaciones porque es es lo que yo creo que tenemos que hacer siempre recordar que somos vivimos que la cosa es más sencilla de la que estamos creando en este mundo y que además tenemos que reconocer los límites del planeta porque pues tenemos que saber que nosotros somos naturaleza y que las conversaciones tienen que ser a eso o sea como vivimos aquí reconociendo los límites y cuidando de mí misma y del otro es eso lo que quería comentar gracias Marta por ahí Claudia y y y Marcela querían comentar algo si quieren comentarlo tienen que abrir el micro si nos cuentan de dónde están yo sé dónde están pero si lo comentan así el resto sé todos y todas hola ¿nos escuchan bien? sí súper oye feliz se nos conectamos un poco tarde estamos en el espacio de acción solidaria en Santiago es una iniciativa del hogar de Cristo y lo que busca es agrupar organizaciones chiquititas en Chile en el territorio nacional para hacer esto que decía Marta como conectarnos para hacer cosas en un ideal futuro estamos recién empezando hace tres años de hacer cosas juntos o crear en línea de nodos temáticos similares pero primero identificando estas pequeñas iniciativas que pasan en Chile y poder hacer cambios con incidencia entonces nos importa mucho como lo que descubrimos a través de las conexiones que tenía el equipo anterior pues nada más venimos llegando a este lugar de trabajo y empezamos a mirar las bases a partir de las cuales se hacía lo que pasa en Acción Solidaria y una de esas cosas eran los tejer redes los libros de Cris y empezamos a conectarnos y llegamos a ir como corriendo detrás de esta charla pero sí nos interesa saber qué está pasando afuera cuáles las conexiones que tienen ustedes y cómo sobre todo compartir estas reflexiones con las organizaciones chiquititas que no siempre tienen posibilidad de conectarse a esos espacios pero sí pueden tener vínculo con alguien que lleve estas discusiones a sus territorios hoy día tenemos una realidad acá en el en el país donde hay una una gran cantidad de personas en situación de calle donde el número no está consensuado y donde ese número ha generado un problema a nivel de política pública de asignación de recursos pero eso no solo pasa en esa temática sino en muchas más como migración el tema de violencia de género etcétera entonces hoy día tenemos una diversidad de temáticas que sabemos que estamos digregados y que sería fantástico juntar nuestro esfuerzo para reunir fuerzas y como decían ustedes como incidir en hacer cosas en pro de aceptar esa diversidad y ser como finalmente aquel que acaricia al otro valorando sus diferencias y queremos como llevar reitero estas discusiones y reflexiones a agrupaciones chiquititas que no siempre tienen los accesos de agrupaciones grandes o que son más buquillas no sé si se entiende Claudia desde ya te ofrecemos nosotros el contacto estamos aquí mismo en Santiago y trabajamos todo esto con diferentes grupos con organizaciones así que súper dispuestos para colaborar sí además tenemos la experiencia de haber intervenido en el hogar de Cristo de lo que es el ser humano torrente a tener un sentido organizacional del hogar de Cristo ocupando esta herramienta así que bienvenida cuando quieras conversamos please oye tengo una duda Sole y no sé su nombre ¿cómo los contactamos? Cris que realmente te voy si te pasan los datos por Whatsapp Claudia o cuando conversemos yo creo que hay algo que Sole lo dijo por ahí y lo comentó al principio Urde Claudia aquí hace un comentario en el chat los que lo pueden ver dice efectivamente conectarnos compartir el mismo propósito y co-crear aprender como tú dices con los otros con las otras pero efectivamente hay un punto inicial primario que ambas le han dicho le han puesto mucho Sole hizo este juego a la mano de tocarnos muchas veces cuando vamos a instalar procesos de trabajo como el que hace Claudia que estaba conectando que estaba comentando siempre una mirada y a veces muy teórico decimos vale esto lo tenemos que hacer y a todo el mundo que hay que compartir esto y al final hay que hacer una cosa previa que nunca hacemos que es voy a silenciar yo aquí tengo un juego de silenciar el micrófono es como tener el mando central entonces de repente voy silenciando alguien que se me escapa por ahí me está moviendo como una mesa no sé quién será bueno ya tengo casi todo silenciado es la Paula bueno Paula te voy a silenciar ahí no sé si esto acusa no pero lo que iba a comentar que volviendo otra vez al tema que nos preocupamos mucho de diseñar de darle contenido a las cosas de buscar propósitos y de repente antes del propósito y antes de darle contenido a las cosas está la relación entre las personas nosotros le llamamos generar valor social o enriquecer esa relación y conexión al final si hemos visto la película de Avatar no sé si alguien la vio al final los seres humanos nos relacionamos con se dice por ahí podríamos tomarlo como si tuviéramos pequeños filamentos hilos que hacen que nos conectemos efectivamente eso en la medida que vamos generando más intimidad con las personas con los amigos o la amiga que está mi súper amigo mi súper amigo o este un buen compañero o compañera de trabajo etcétera esos hilos van aumentando su densidad van aumentando su capacidad de conexión lo mismo pasa cuando rompemos con alguien romper esos hilos nos genera dolor sobre todo se ven las relaciones de pareja etcétera cuando alguien rompe con alguien hay un cierto vacío fuerte ayer hablábamos de experiencia de los conflictos que se generan no solamente por romper sino por lo que hay detrás entonces muchas veces y esto Claudia a propósito de hay que dedicar de tiempo energía y ganas a cultivar esa relación entre las personas porque teniendo esa base ese ese fundamento ¿vale? ese teniendo ese digamos esas raíces fuertes el encontrar un propósito y que la gente trabaje juntas etcétera es un dato de la causa porque lo van a hacer ¿vale? lo primero es volver a eso humano es decir vernos los ojos y entendernos ¿vale? hoy día tenemos un show aquí en el parlamento español ¿vale? de ponerse de acuerdo para que haya un gobierno y no se ponen de acuerdo porque cada uno tira para su casa ¿vale? los de derecha izquierda los de que son más o menos parecidos etcétera y es porque no tienen de fondo esa relación ese cuidado y estuve escuchando los discursos políticos y algunos políticos que tienen muy poquitos votos decían oiga pónganse de acuerdo de relaciones es decir la gente no quiere salir volver a salir a votar lo que queremos es que haya un gobierno que lo haga más o menos bien que se desarrolle que después lo echemos a la calle si lo hace mal lo hará mal pero no que estemos peleando y detrás de eso hay un tema de relaciones de conexión de entenderse de empatía y ahí está algo básico que tenemos los seres humanos y que va más allá de hacer cursos de relaciones humanas de existe la mediación y existen muchas cosas pero a veces lo básico básico lo tenemos a la mano ¿vale? y entenderlo no es tan difícil a veces nos cuesta entenderlo simplemente porque estamos cegados por los egos y otras cosas o no somos capaces de navegar en esa intimidad y podría yo añadiría que ese primer abrazo o ese primer acercamiento es el acercamiento a mí mismo y yo creo que eso se nos olvida constantemente porque esa capacidad de entendernos desde la humildad de darnos cuenta en el momento en que entramos en silencio de ver que nuestros instintos no son tan diferentes aunque lo parezca de una persona que puede llegar a asesinar en un momento es decir yo creo que compartimos ese caldo emocional y de cultivo general y que no ser capaz de reconocer en nosotros mismos la realidad de lo que nos conforma nos hace emitir juicios muy estrictos hacia el otro tremendamente estrictos porque somos muy estrictos con nosotros mismos entonces ese primer amor ese primer abrazo que es muy difícil muchas veces que viene del mirarte directamente hacia adentro con con empatía pero al mismo tiempo sin interferir y abriendo bien los canales como para reconocerte tal y como eres con compasión con apertura con decir no soy ni superwoman ni una super heroína o sea soy una humana como otra cualquiera como el que tengo adelante yo creo que eso también es muy importante para soltar ese tacto y ese abrazo el abrazo inicial el silencio el silencio lo saben Osvaldo y la Sole que lo tienen ahí el silencio esa herramienta que llevamos integrante yo quería participar escuchándole a Marta ese comentario de que estamos fuera de nosotros mismos y Lourdes ese abrazo que nos hace falta realizar en primera persona yo creo que es la asignatura pendiente nos han enseñado a construir desde fuera hacia adentro nos han dicho que si nos queremos a nosotros mismos somos egoístas y estamos viviendo ese sueño en el cual ponemos al otro delante de nosotros mismos y si no hacemos eso somos malas y tenemos que volver de dentro hacia afuera darnos ese abrazo ese cariño esa empatía esa ternura dejar de criticarnos de juzgarnos de ser tan duros tan duros con nosotros mismos para poder llevar eso a nuestra relación no podemos ser más ligeritos con los demás porque no somos ligeritos con nosotros mismos entonces estamos yo estoy pensando en esta clave trabajando en una historia que vamos a llamar entornos de confianza y hay como tres niveles para que la confianza en la organización en la red grande fuera entre organizaciones sede tenemos que tener una confianza y haber tejido esa relación dentro de los grupos pequeños pero tenemos que haber tejido esa relación interna si no es imposible yo te escucho te escucho lo que comentas el ejemplo de la clase política española justo esta mañana antes de comer estaba hablando con Fernando un amigo chileno militante de izquierdas de toda la vida que tuvo que salir exilado de Chile porque se lo cepillaba y ha hecho la carrera profesional aquí en España y me comentaba él es de Podemos me comentaba que es terrible como la izquierda que tiene mayoría para gobernar se está peleando entre sí pues porque en vez del programa de izquierdas que queremos relativo al trabajo relativo a la pues parece que se están peleándose por cuántos ministerios cuántas vicepresidencias cuántos qué proporcionalidad de los votos con los escaños y con la representación dices y al final nos estamos perdiendo en la parafernalia en los egos en otra historia ¿no? cuánto más sencillo sería decir oye qué es lo que buscamos cuál es la relación nuestra pero claro qué pasa cuando dos líderes no son sanos y no han tejido la relación entre ellos y si y si yo tomo esta postura juego al ajedrez de esta forma sé que dentro de dos meses o dentro de tres meses o eso dicen los estudios me van a votar más a mí que a ti no sé si me explico cuánto cuánto hay de relación cuánto hay de autenticidad cuánto hay de abrazo a mí mismo y abrazo al otro y cuánto hay de política cuánto hay de otras cosas y creo que estamos en ese mundo como reflexión a mí me ha gustado mucho lo que estáis contando dices Marta Lourdes y dices hace falta un abrazo hacia el interior y toda la palabra vale quien quiera tomar la palabra por ahí veo gente conocida Diana dale dale hola buenos días aquí en Colombia es de día yo soy de pasto bueno es un gusto estar acá como conversando no alcancé a escuchar a Lourdes pero digamos que pues escuché a los otros a los de Chile me siento o sea se me viene a mí una reflexión en este momento desde todo el trabajo que hacemos con la fundación que trabajo nosotros tenemos una plataforma de circulación artística con enfoque de género y lo que hacemos es reunir artistas hombres y mujeres en pro de de los derechos de las mujeres y la madre tierra y en este momento también mi madre es candidata a la alcaldía de paz de la ciudad entonces siento en este momento con lo que dicen con lo que hemos venido trabajando nosotras desde el tema femenino el ecofeminismo los feminismos de hecho acabamos de pasar un laboratorio de performance transfeminista cabaret político multimedia y pensando mucho siento que el tema del cuidado y del abrazo y de ese volver a nosotros eso como que responde mucho a la esencia femenina o sea a eso voy como que quisiera reflexionar frente a eso o sea me parece importante que dentro de este volver a nosotros algo que 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 se hace esencial y que siento que el sistema patriarcal pues como que pone esa mano encima es como no atender el cuidado no atender esa esencia que tenemos nosotros mismos todos y todas de cuidar de cuidarnos primero nosotros mismos y así pues no responsable en tal caso de todo lo que está ahí en adelante o sea si yo me estoy consciente de mí misma pues puedo estar consciente de que está al lado mío y eso siento que se refiere también a esa esencia femenina que tenemos todos de la madre tierra también que nos cuida nos sostiene y creo que esa era la reflexión que se me vino escuchándoles siento que que yo consumo mucho digamos que estoy muy muy presente en las redes y tengo amigos más jóvenes que yo jóvenes me refiero a personas de 20 a 25 años yo tengo 37 y siento que allí hay personas o sea que están constantemente ahí o sea como que están o sea fuera del mucho se vive desde desde ese lugar desde el lugar de la red social ¿no? y es bastante complejo me parece que tenemos aquí en Pasto en este momento un problema de salud pública que es el suicidio y yo siento que es como mucho el o sea el tema es como estamos todo el tiempo como preguntándonos que o sea tenemos un canal propio ¿no? de exposición y luego estamos preguntándonos ¿qué dirá el otro de eso? además entonces es bastante complejo si yo no tengo eso que decía Cris como esa raíz ¿no? esa raíz es mía que es que parte del cuidado entonces puedes agradecer este espacio siempre yo conocí a Cris en Mujeres por la Cultura en 2015 en Quito y sigo Tejerredes considero que es una forma de avanzar en muchos sentidos eso es gracias gracias Diana genial y qué bonito el trabajo que estás haciendo y suerte a tu madre hay varias mujeres en este momento en Colombia que que están digamos ¿no? como tomando esta iniciativa hay un movimiento en este momento en Medellín que se llama Estamos Listas y son mujeres que se han reunido para poner una cuota de mujeres en el Consejo de Medellín entonces sí siento que es o sea que es necesario o sea que es ahora es lo que también se necesita ¿no? esa esencia femenina para bueno para recuperarnos ¿no? más más bueno gracias Diana son son las 5 ya llevamos una hora vamos a hacer lo siguiente invitamos a Lourdes para que vaya haciendo una reflexión de cierre de todas estas conversaciones también os va de la Sole si lo quieren hacer también al final y lo que vamos a hacer es desconectar la grabación para que dure una hora ¿vale? para los que lo vean después no sea tan largo y después si quieren ya nos quedamos aquí haciendo como se dice sobre mesa o sobre pantalla como quiera debemos seguir intercambiando opiniones entonces Lourdes reflexiones ya de ahorita ¿vale? Sí a mí me gusta mucho después de de iros escuchando a todas y todos los que habéis participado para me gusta mucho darme cuenta de que estamos hablando de lo mismo que hay un conocimiento profundo que yo creo que habita en el interior de cada uno de nosotros y no sé si es una conciencia colectiva si es una inteligencia común si es ese caldo participativo que que hace que que efectivamente estemos confluyendo entonces nada por mi parte simplemente deciros que ha sido un placer estar aquí y ver cómo que me gusta mucho esta aproximación de ir aportando cada uno desde nuestro lugar desde nuestra experiencia desde nuestra desde nuestra teoría y desde nuestra práctica como para realmente configurar estas herramientas que nos permitan llegar a aquello que todos queremos que es esa ese conocimiento y esa fusión sin sin mediación entre entre seres humanos perfecto gracias Lourdes por introducirnos al tema porque al final yo creo que siempre vamos sumando en este tema y sobre todo lo que dijo bien al final queremos un mundo diferente al que se ha construido hasta ahora desde una mirada muy patriarcal muy jerárquica etcétera y queremos una mirada mucho más integradora mucho más en los valores que están asociados a los a los femeninos al cuidado de las otras de los otros etcétera ¿vale? Johnny nos está lanzando una ah Darío nos dice por aquí una cosa sí Marta dale ya no bueno yo quería de todas formas dentro de este tema nuevamente de Minganet y recogiendo digamos todas las personas que estamos aquí que de alguna forma tenemos ese interés que bueno tener sus correos y todo eso pero es más decirles que Minganet es esta red que pretende es visibilizar todos los esfuerzos que se estén haciendo en ese sentido y también conectarnos pero sobre todo más que la parte digamos o sea la plataforma sería un medio pero lo que yo creo que tenemos es que propiciar estas tecnologías blandas tecnologías sociales al interior de esa red o sea la red simplemente conecta visibiliza y facilita que haya digamos esa congregación de intereses del cuidado de la vida que Minga tiene ese apellido Minga para el cuidado de la vida hace poco estuve incluso reunida con Leonardo Boff que tuvimos la felicidad de tenerlo aquí en el país y pero entonces es esto o sea como como desde conectar desde propiciar eso además podemos propiciar todas estas tecnologías blandas y forma todas estas formas de poder ayudar a que se generen capacidades para tener conversaciones efectivas para tener conversaciones desde partiendo y digamos desde el silencio de las personas para poder escucharnos como mediar y como facilitar porque pues todo esto es muy difícil que salga a la luz porque en los medios pues tienen otras cosas entonces yo digo hagamos un canal nuestro para propiciar y para incidir y para dar ejemplo y para compartir y para juntarnos porque es muy triste ver como se nos desmorona la vida y yo sé que hay muchas iniciativas y que algún día de pronto o sea el mundo se salvará solito y yo confío en esa capacidad del ser humano pero el planeta de pronto nuestro planeta y nuestra calidad de vida en el planeta pues está delicada y yo creo que sí hay una necesidad de urgencia yo siento que hay como una urgencia de hacer más y de y aunque aunque estoy absolutamente consciente que el trabajo tiene que ser en grupos pequeños con personas viéndonos a los ojos conversando porque pues la es la esencia de la vida en esas interacciones es donde está la gran riqueza sin embargo cómo podemos hacer para conectarnos y favorecer que 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 ese cuidado de la vida digamos lo lo pueda ir digamos saliendo a flote en una sociedad que hay que co-crear que hay que crear de nuevo y pues es como esa invitación a que a que a que a que trabajemos conjuntamente por ese propósito entonces era como continuando con eso por eso digamos me gustaría tener los correos de ustedes de todos no sé cómo se puede hacer eso para para irnos viendo cómo nos enredamos digamos en esto en estos temas y bueno TGRS es el el punto que más nos puede y yo he admirado muchísimo a Cristian y a toda esta labor que se hace porque pues es así conversando mirándonos y y planteando estas cosas pero no podemos no pueden quedar así acaba de pasar digamos en Colombia una cumbre ambiental maravillosa donde por primera vez todos los ambientalistas que no se podían hablar los unos con los otros porque llenos de egos y todo eso pero esta urgencia que hay realmente nos ha dado a que pudimos tener unos paneles grandísimos y una participación de la gente maravillosa pero yo digo bueno esto fue una cumbre que dentro de tres años se dice que se va a hacer otra y yo digo y de aquí a tres años tenemos que seguir en estas conversaciones y tenemos que seguir digamos en este diálogo para la creación de ese nuevo mundo que queremos ver entonces bueno es hay como un tema como de pasión de ese trabajo donde pues quisiera uno como conectar a todos los que tenemos este interés de nueva conciencia para ver qué podemos hacer conjuntamente y insir genial gracias Marta bueno Sole cerramos contigo por lo menos para la grabación ya después seguimos conectados me quedé también pensando bueno una cosa lo que decía Marta ¿no es cierto? la necesidad de estar conectados y de seguir estas conversaciones me parece fundamental Marta y junto con eso también lo que decía Claudia desde el tema de cómo nos cuidamos yo creo que ahí aparece de nuevo este tema que yo planteaba antes de la ética del cuidado ¿no? cómo generamos esas conexiones cómo nos nos escuchamos y en ese sentido retomo lo que planteaba Lourdes lo que planteaba Diana también esto de cómo escuchamos la naturaleza y cómo nos conectamos entonces desde el silencio para generar un modo de vida más centrado en lo femenino en lo matrístico como se ha llamado desde lo cultural ¿no es cierto? una cultura más matrística es decir una cultura también que nos invita a cultivar las relaciones y no a desechar las relaciones que yo creo que muchas veces estamos como en ese tono creo que el tema de los suicidios por ejemplo hoy día es una realidad un poquito más amplia de lo que planteaban por ahí en Colombia o en Pasto en Chile también tenemos altas tasas de suicidio sobre todo en jóvenes o en personas mayores también y eso nos está hablando de cómo nos estamos cuidando cómo nos estamos dejando de cuidar cómo cómo nos estamos alejando y cómo estamos dejándonos de escuchar entonces creo que ahí hay una tarea urgente como decía Marta esta urgencia de volver a conectarnos de volver a tener estos espacios donde cultivemos la intimidad y la confianza creo que ese es el punto de inicio tal como tú decías también Cris para plantearnos después los propósitos y cómo vamos a actuar en conjunto en función de alguna misión que tengamos pero creo que es fundamental esto de volver a retomar la esencia humana que es simplemente estar con otros colaborarnos apoyarnos y cuidarnos ok voy a desconectar la grabación gracias a todas las que han participado en especial a ti Lourdes ¿vale? gracias a ti a todos a Osvaldo Lassole bueno y a todos los que han participado más activos siguiendo voy a desconectar y nos quedamos un ratito si quieren conversando a micrófono abierto bueno